El Mirador del Castilla se encuentra en Sepúlveda, a 49 kilómetros de Segovia, y tiene un restaurante y conexión wifi gratuita. Algunas habitaciones disponen de vistas a las montañas, al río o al jardín, pero todas incluyen televisión y baño privado con bañera y diagonal o ducha. El establecimiento cuenta con recepción abierta las 24 horas. El Mirador del Castilla queda a 19 kilómetros de Pedraza y a 43 kilómetros de Aranda de Duero. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.